Bueno, ayer se produjo el terrible asesinato del compañero Omar Cruz Tomé, presidente de la cooperativa campesina Los Laureles en el Valle de Laguán, la plataforma agraria, Copa, el bufete Dignidad, el movimiento amplio. Convocamos a varios actores para elevar la denuncia pública sobre esto y hemos tenido esta conferencia virtual en donde se han escuchado todas las voces posibles y en donde hay un repudio unánime a este crimen. Hay un señalamiento directo a la responsabilidad que tienen los actores agroindustriales en la zona. Hay una demanda de investigación a la corporación Dinant, a sus ejecutivos, a los cuerpos de seguridad policial y militar que operan en la zona y a las bandas criminales que han sido denunciadas oportunamente como responsables de hechos como este. El asesinato de Omar, que era un compañero que había sido perseguido, amenazado o criminalizado, retrata todas las responsabilidades que tiene el funcionariado de este país en cuanto a su incumplimiento a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos. Un llamado para que salgan de la comunidad, un llamado para que corran el riesgo que está corriendo la gente, las familias como la de Omar, que hoy pierden la vida, que les arrebata la vida, la violencia y el crimen organizado que opera en la zona de Laguan y del país con bandera de empresarios, con bandera policial y militar. Es decir, un llamado a que el Estado y gobierno asuma su responsabilidad y que sean coherentes, porque la gente que hoy está siendo asesinada es la misma que los llevó al poder. Un poquito de justicia, no va mal para su coherencia y un poquito de cumplimiento a sus propias propuestas de gobierno por las cuales la gente llegó a votar y hoy está viviendo iguales o peores condiciones. Abogado, hay una intención general de los campesinos y campesinas de buscar una solución pacífica a la violencia que se ha generado. ¿Podemos hacer un poco de contexto de esa situación? Efectivamente, al menos la Plataforma Agraria de Laguan, Copa y nuestro equipo presentó desde julio del año 2022 una propuesta de solución al tema de la violencia en Laguan y al tema de la reivindicación de las tierras de la reforma agraria para el movimiento campesino. Esa propuesta tiene sustento jurídico, tiene sustento histórico y lo que ocupa es que se tomen decisiones por parte del Estado de Honduras que asuma su responsabilidad. Pero luego de estas propuestas, de estas iniciativas lo que hemos tenido es un estancamiento en el compromiso que en un momento mostraron algunos funcionarios del Estado el recrudecimiento de la violencia, los ataques, la persecución, el desplazamiento y el asesinato como los que se produjeron el día de ayer. Por eso mismo nosotros creemos que no podemos seguir tolerando un comportamiento complaciente hacia el Estado de Honduras, hacia el nuevo gobierno. Yo creo que es el momento de hacer un quiebre en estos primeros 365 días que llegaron al poder para ver cómo estaba funcionando. Se ocupan soluciones. Y se ocupan soluciones frente a temas tan trágicos como lo que está pasando en el agro, que los campesinos no solo no tienen tierra, no solo les han arrebatado la tierra, sino que los siguen asesinando y esos asesinatos siguen quedando.